El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos a ven y tumban H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otra niña me quieras Chocolate, molinillo, corre, corre Que te pillo a estirar, a estirar Que un amigo va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Agachar, 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 agachar